¿Quieres empezar a generar ingresos con YouTube sin tener experiencia y lo más importante, sin tener que hacer videos? Quédate hasta el final. Let's do it! En este video te voy a mostrar cómo vas a poder generar ingresos sin tener que llegar a los 1,000 suscriptores ni las 4,000 horas de video. Es una forma de generar ingresos muy peculiar, ya que no tienes que grabar videos ni tener experiencia. Antes de empezar te recomiendo que vayas a la descripción de este video y hagas clic en el enlace que dice ¿Cómo encontrar un nicho para YouTube? En ese video aprenderás a encontrar nichos que no son tan competidos y que tienen mucho volumen de búsqueda. De esta forma será más fácil para ti posicionar tus videos y tu canal de YouTube. No lo olvides, antes de crear un canal de YouTube tienes que especializarte en un nicho. Así que ve al enlace de la descripción, échale un vistazo a ese video y una vez que lo veas vuelve a reproducir este nuevamente. Una vez dicho esto, empecemos. Lo primero que les voy a mostrar es personas que ya están generando ingresos con este método. Así que vámonos a YouTube, me voy a dirigir a la barra de búsqueda. Una vez aquí vamos a tipear, mejor micrófono, condensador. Aquí vemos la cantidad de videos que salen con este nicho y vamos a abrir uno. Estas son personas que hacen reseñas de algunos artículos y los suben a su canal con un enlace que los lleva directamente a un link de afiliado donde pueden comprar este artículo. Y de esta forma ellos generan una comisión por cada artículo que se venda. Un video que tan solo dura 5 minutos. Fue cargado a YouTube el 4 de julio del 2017 y tiene 41,548 visualizaciones. Vámonos a la descripción. Y aquí podemos ver todos los enlaces que la ha publicado en la descripción. Vamos a cliquear en uno de ellos. Obviamente nos va a dirigir a una página de compra. Donde podremos comprar el artículo que él estaba presentando en el video. Aquí vemos que nos trajo hasta Amazon y podemos ver el artículo del que él estaba hablando en el video. Pero eso no es todo chicos. Lo mejor de ser afiliado de Amazon es que cuando hacemos clic en el enlace de afiliado de algún artículo. En nuestro navegador se nos descargan unas cookies que duran 24 horas. Eso quiere decir que cualquier artículo que yo compre en la página de Amazon dentro del ciclo de las 24 horas. No importa el artículo que sea. Esto le estará generando una comisión desde el 8 hasta el 20% a la persona que está promocionando este link de afiliado. Así que ya pueden ver lo fácil que es generar ingresos con este método. Vamos a abrir otro video para que ustedes vean la cantidad de personas que hay utilizando este mismo método para generar ingresos. Y lo mejor de esto es que muchos están generando ingresos con la publicidad de YouTube y con los enlaces de afiliado. Este está haciendo un video de reseñas de los micrófonos más usados en Home Studio. Es un video que ha sido cargado a finales del 2018 y como podemos ver, él está haciendo reseñas de artículos que él los está buscando en Amazon. Vamos a dirigirnos a la descripción y aquí podremos ver todos los enlaces que conducen a este artículo. Nuevamente nos trae a Amazon. Y de esta forma este chico está generando comisiones con los enlaces de afiliado. Vamos a volver a buscar otro nicho para que ustedes vean que se puede hacer con cualquier nicho. Vamos a probar con artículos de cocina. Vamos a hacer clic en el primer video para ver que artículos se está promocionando. Vamos a saltar la publicidad. Y aquí podemos ver que esta persona hizo una recopilación de videos y lo colocó todos juntos e hizo un solo video. Este video tiene más de 11 millones de visualizaciones. Fue cargado prácticamente en el 2017. Imaginen la cantidad de ingresos que le ha generado y que le sigue generando este video. Vámonos a la descripción nueva vez. Y vemos los enlaces de todos los artículos que está presentando en el video. Vamos a hacer clic y esto nos llevará a la página de compra. Este es un método bastante fácil para generar ingresos. Hasta un niño lo podría hacer porque es algo que no requiere nada de experiencia. También podemos crear un nicho de infoproductos. Vamos nuevamente a YouTube para mostrarles. Vamos a buscar bots para Messenger. Vamos a hacer clic en el primer video que nos aparece. Y podemos ver que esta persona está brindando un tutorial sobre cómo crear bots para Messenger. Vamos a irnos a la descripción y podemos ver un enlace que nos llevará a otra página. Donde lógicamente está promocionando este infoproducto. Tiene que ser este. Vamos a clickear. Esperamos un ratito hasta que cargue la página. Y aquí podremos ver que ella está promocionando los servicios. Vamos a volver y abrir otro video más. Vamos a abrir este que está de segundo. Cómo crear un chatbot para Facebook. Vamos a irnos de una vez a la descripción. Vamos a clickear el enlace. Y vemos a la página que nos dirige. Es una página que nos brinda información sobre los chatbots para Facebook. Y obviamente en algún lugar tiene que haber un link de compra. Pero ya vimos suficiente de eso. Ahora vamos a mostrarte lo que tú vas a hacer para generar ingresos. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a buscar Amazon.com afiliados. Si eres de España puedes entrar a Amazon.es afiliado. Pero si eres de Latinoamérica o Estados Unidos. Debes entrar a Amazon.com afiliados. Nos aseguramos de que este es el enlace. Y una vez aquí nos vamos a dirigir al botón que dice inicia sesión. Vamos a clickear. Una vez aquí ustedes van a dirigirse al último botón que dice crea tu cuenta de Amazon. Yo no voy a iniciar sección porque ya creé una cuenta para hacer este video. Ustedes presionan crear tu cuenta de Amazon y siguen los pasos. Yo voy a iniciar sección. Y podremos ver como se ve la página de afiliados de Amazon. Yo me voy a dirigir a la pestaña promociones. Y haré clic en promociones destacadas. Bajamos un poco. Y presionaré todas las promociones. Y veremos todas las membresías que ofrece Amazon que podemos promocionar. Vamos a dirigirnos a enlaces de producto. Y aquí veremos todos los artículos que podremos promocionar. Todos están ordenados por categoría. Vamos a entrar y hacer clic en alguna de las categorías. Vamos a ver que hay en alimentos y comida. Aquí podemos ver la cantidad de productos que hay. Ahora vamos a dirigirnos a cocina y comedor. Aquí nos aparecen todos los artículos que hay en Amazon disponibles para promocionar. Vamos a seleccionar uno y hacer clic. Les voy a mostrar como podemos hacer un video para promocionar estos artículos. Vamos a copiar el título del producto. Vamos a dirigirnos a Google. Y vamos a pegarlo. Y vemos varias páginas que están vendiendo este artículo. Tú puedes entrar a la página que quieras de todas estas. Y tomar las fotos para hacer el video. Incluso si hay algún video, puedes entrar y descargarlo. Vamos a entrar por ejemplo a Pinterest. Es otra forma de las personas promocionar sus enlaces de afiliados. Entramos y vemos que son fotos que podemos tomar. Unas fotos con muy buena calidad. Estas fotos las podemos descargar y hacer un video. Por cierto, en la descripción te dejaré un enlace sobre cómo editar videos para YouTube. En este video aprenderás cómo editar estos videos con estas imágenes para Amazon. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Vamos a dirigirnos a YouTube. Y vamos a hacer la búsqueda de este artículo en YouTube también. Aquí vemos que hay varios videos de personas haciendo reseñas de este artículo. Vamos a ver si hay alguno con la etiqueta de Creative Commons para poder reusarlo. Al parecer no hay ninguno disponible. Pero eso no es nada chicos. Si no vamos a monetizar el video, podemos reusarlo aunque no tenga la etiqueta. Porque en este caso no vamos a monetizar el video. Solamente le vamos a poner nuestro link de afiliado. Pero antes de reutilizar alguno de estos videos, debes asegurarte que se trate del mismo artículo que estás promocionando. Y esta es la forma con la que se puede generar dinero con Amazon y YouTube. También podemos irnos a Google y buscar imágenes del producto. Y hacer recopilaciones de las imágenes que creemos que son buenas para hacer un video. Como ya les comenté, en la descripción de este video les dejaré un enlace donde aprenderán a crear videos con imágenes. Si crees que estos videos son interesantes, quiero que me des un like y que comentes si tienes alguna pregunta o alguna duda. Vamos a volver a Amazon nuevamente. Vamos a ir a la pestaña promociones. Y luego haremos clic en la pestaña programa Amazon Bounty. Y aquí podremos ver una serie de servicios que ofrece Amazon. Los cuales también podremos promocionar. Vamos a hacer clic en este botón. Bajamos un poquito. Y aquí podremos ver todos los enlaces que nos ofrece Amazon para promocionar sus servicios. Desde Amazon Prime, de su plataforma de música, la plataforma de video y muchos otros servicios que ofrece Amazon. Esta es la forma más sencilla de generar ingresos con Amazon. Y lo mejor es que este enlace nunca expira. Mientras el artículo esté en Amazon, podrán continuar las personas entrando al enlace. No importa si tiene 10 años de publicado. Incluso aunque el artículo no esté disponible en Amazon, mediante tu enlace la persona podrá acceder a la página de Amazon. Y si compra cualquier artículo, aunque no sea el que tú promocionaste, tú ganarás una comisión por ello. Recuerda que las cookies duran 24 horas en tu navegador. Cualquier artículo que las personas compren dentro de esas 24 horas, tú podrás ganar una comisión por ello. Te sugiero que te suscribas a mi canal si quieres seguir viendo más videos como este. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. También les dejaré un video en la descripción sobre cómo cargar un video a YouTube correctamente. Ahí explico sobre los títulos, las etiquetas que tenemos que utilizar y todo lo que debemos saber antes de cargar un video a YouTube. Vamos a entrar y a ver cómo podemos obtener el enlace de promoción. Hacemos clic en obtener enlace. Si vamos a colocarlo en alguna página web que ya tenemos, podemos poner este código HTML. En nuestro caso es para nuestro canal de YouTube. Así que vamos a clicar donde dice enlace corto. Vamos a copiar este enlace y podremos pegar ese enlace en la descripción de nuestro video. Y eso es todo para poder ganar dinero con Amazon y YouTube. Ahora vamos a dirigirnos a una página muy famosa de infoproductos llamada hotmark.com. Yo voy a presionar entrar directamente. Ustedes tendrán que presionar el botón registrarse y seguir los pasos para crear una cuenta. Ya yo había creado esta cuenta antes para hacer el ejemplo de este video. Aquí como ven ya cargué mi foto. Podremos ver que esta página tiene una interfaz muy intuitiva. Vamos a dirigirnos a mercado. Y aquí podremos encontrar todos los infoproductos que podremos promocionar. Todos los tipos de infoproductos que tú quieras. Estas pestañas que tenemos aquí arriba lo podemos filtrar. Vamos a ingresar en la pestaña que dice más caliente. Estos son los infoproductos que más están vendiendo. Vamos a cerrar esto. Aquí podremos ver la cantidad de dinero que se puede llegar a ganar promocionando cada uno de estos productos. Vamos a cliquear en este. Y cliqueamos en este botón rojo para solicitar un enlace de afiliado. Escribimos cualquier cosa que nos parezca conveniente. Por ejemplo, yo voy a escribir. Me gustaría vender. Vamos a cambiar esa parte de vender por promocionar. Me gustaría promocionar su producto en mi canal de YouTube. Y presionamos solicitar. Solo tenemos que esperar que los dueños de este producto acepten nuestra solicitud. Pero no se preocupen por nada. Siempre la aceptan. Porque claramente ellos lo que quieren es vender. Al igual que nosotros. Vamos a seguir viendo los demás productos. También hay algunos que nos brindan el enlace de inmediato. Vamos a ver si encontramos uno. Vamos a ver. Vamos a filtrarlo por país. Nos venimos aquí. Y luego buscamos la pestaña país. Vamos a buscar España, por ejemplo. No, mejor vamos a buscar Argentina. Voy a presionar aplicar filtros. Y aquí nos aparecen todos los infoproductos que han sido creados en Argentina. Vamos a presionar en el primer producto. Y aquí presionamos afiliarse ahora. Y como podemos ver, este es uno de los que nos acepta de inmediato. Hacemos clic en ver enlaces de promoción. Y aquí nos mostrará los enlaces que podemos usar para promocionar este producto. Hot links alternativos. Hot links alternativos dinámicos. Esta parte no la tiene este producto. Ni tampoco tiene material para divulgación. Que son banners, imágenes, videos y algunos artículos de promociones. Aquí tenemos dos botones. Uno para cortar y otro para copiar directamente el link. Debemos acortar el link para no subirlo de ese tamaño a la descripción de nuestro video. Porque obviamente se vería muy feo. Si estamos promocionando nuestros enlaces en varias plataformas, podemos ponerle el nombre aquí para identificar. Por ejemplo, como lo estamos promocionando en YouTube, yo voy a poner aquí YouTube. Pero de igual manera lo podemos dejar así como está si gustamos. Presionamos el botón siguiente. Y vamos a copiar este link. Vamos a entrar a ver que funciona. Y aquí nos aparecerá la página de compra para el producto. Tenemos varios enlaces diferentes, los cuales lo podemos tomar. Pero lo recomendable es usar el link de la página principal. Aquí el cliente verá las informaciones del producto y se interesará más en comprar. Podemos descargar todo este material que hay en la página y copiarlo. Y hacer videos para nuestro canal de YouTube con ello. Si queremos, podemos descargar el video, buscar alguna página que nos ayude a descargarlo. Vamos a buscar cómo combatir la diabetes. Aquí vemos que nos aparecen varios videos que podemos reutilizarlos. Los podemos descargar y hacer una compilación de videos que se adapten al producto que estamos vendiendo. Y la tercera plataforma que les voy a mostrar es ClickBank.com. Esta es otra plataforma de infoproductos donde hay millones de infoproductos en todas las categorías. Y donde se puede ganar comisiones hasta del 90%. Solo tenemos que registrarnos y hacer el mismo proceso que las demás. Yo no voy a iniciar sección ya que el video se ha hecho un poco largo. Pero ustedes se pueden registrar y empezar a navegar en la plataforma a ver que les parece. Y eso es todo chicos. Esta es una más de las tantas formas que hay de ganar dinero con YouTube. Pero antes de empezar, debo decirte que no solo bastará con subir un video a YouTube y dejarlo ahí. Primero tienes que especializarte en un nicho. Puede ser en cocina, salud y estado físico, tecnología, música. Pero no te recomiendo que comiences a subir cualquier tipo de video a tu canal. Especialízate en un solo nicho. Si quieres trabajar con varios nichos, pues crea un canal de YouTube para cada nicho. De esta forma será más fácil para que YouTube te posicione. Otra cosa más. Debes aprender a subir un video correctamente a YouTube. No solo puedes subir el video a YouTube y ya. Debes ponerle un título que sea llamativo. Ponerle las etiquetas correctas. Y crear una miniatura que llame la atención. Así que en la descripción te dejaré un video de cómo subir un video a YouTube correctamente. Y eso es todo amigos. Si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like a este video. Y si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Te la voy a responder en el próximo video que carga mi canal. Hasta un nuevo video, Oxos. ¡Gracias!